¿Qué es el mercado de criptomonedas en Venezuela? Lo que supera con creces el crecimiento de cualquier otro país en América Latina. Esto lo indica Chai Analysis, una empresa estadounidense especializada en el área. Según cifras suministradas a EFE, el mercado en el país caribeño alcanzó los 11,7 millardos de dólares en el segundo trimestre de este año, un alza del 134% frente a los 5 millardos del mismo periodo en 2023. ¿Qué hace que el mercado de criptomonedas en Venezuela aumente más del doble en un año? Esa es la primera pregunta para nuestro próximo invitado, quien está vía Zoom desde Carabobo, Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Robert, qué interesante este detalle. Buenos días, un gusto verte. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Y bueno, saludos a toda tu audiencia, que son muchos, por cierto. Amén. Gracias, gracias. Mira, Robert. Oye, qué interesante, ¿no? Siempre en estas conversaciones nos queda alguna idea, nos queda algo en interés, pero para comenzar, en tiempos tan desafiantes económicamente, ¿qué está pasando entonces con las criptomonedas para estos resultados? Bueno, Eduardo, no es un secreto que desde el año 2017, desde que el gobierno nacional hizo la ley para poder legalizar el uso de las criptomonedas en el país, esto ha sido todo un revuelo en la nación. Bueno, anteriormente a eso se utilizaba, pero ahorita se usa mucho más. ¿Qué sucede? Bueno, con un contexto económico que de alguna forma ha sido golpeado por todos sus francos, el venezolano está buscando opciones y qué mejor que las criptomonedas que dan accesibilidad directa y que de paso son descentralizadas. Por ejemplo, el venezolano utiliza las criptomonedas para comerciar internamente, para pagar servicios, para pagar bienes en el extranjero, pero también las usa para poder protegerse de los embastes que produce sobre el bolívar la inflación, incluso la devaluación de la moneda, que también incluye la devaluación de la moneda norteamericana o estadounidense, porque el dólar en Venezuela también pierde valor y ellos buscan refugio, y esos refugios los consiguen en las criptomonedas. Oye, una moneda es un valor de intercambio. Quiere decir que va creciendo la manera de intercambiar, de compartir el interés en común en las distintas transacciones posibles de carácter económico. Cada vez hay más gente que comprende mejor y, consecuentemente, aprovecha mejor las ventajas que da la criptomoneda. Estamos hablando de Venezuela. Sí, Eduardo. Allí hay un elemento fundamental para explicar por qué no solo a los venezolanos, sino a muchas personas del mundo les gusta el uso de las criptomonedas. En este caso, ese elemento es la confianza. Te explico rápidamente. El sistema financiero tradicional mundial ha tenido ciertos debacles o ciertas debacles que ha producido pérdidas cuando tienen dinero en sus cuentas de ahorro. En este caso, como las criptomonedas son descentralizadas, no hay un banco central, no hay una institución financiera que maneje el dinero de las personas y las personas se sienten más confiadas en tenerlo en lo que se conoce en el ecosistema cripto, como las wallets que solo son de uso personal. Ellos solo pueden acceder a esas wallets y ellos tienen los códigos y la forma de hacer la transacción muy personalísima. Es decir, jamás tú vas a conseguir a alguien que te diga que se le metieron en la wallet y le hicieron una transferencia sin tener los códigos que ellos manejan. En este caso, la única manera es que se haga por medio de un hackeo, pero el hackeo es limitado si las personas tienen la mayor posibilidad o el mayor aprendizaje en términos de lo que es la ciberseguridad para evitar que sus cuentas sean utilizadas por terceros. Robert, lo que estamos hablando es un tema para las élites del conocimiento, para las élites del poder económico. ¿Hasta qué punto esto permea en sectores emergentes, en sectores aspiracionales que vienen desde abajo? La gente en general que nos puede estar escuchando. Bueno, te digo una cosa, el 32% del comercio, en el caso particular de Venezuela, que es el que conozco, Chai Analysis, hace informes de todos los países del mundo, pero específicamente Venezuela, que es donde vivo, que es donde es palpado la realidad que tiene que ver con las criptomonedas. El 32% de los venezolanos hacen uso de ciertas criptomonedas para hacer comercio interno. La USDT o USDT, como también se conoce, es un stablecoin. ¿Qué es un stablecoin? Bueno, una criptomoneda en este caso que no se ve afectada por la gran volatilidad que tiene el mercado cripto. En este caso, la USDT representa un dólar. Lo utilizan tanto las personas para hacer los intercambios como los traders, por ejemplo, que frente a esa volatilidad tienen que protegerse, entonces se van para esa criptomoneda. Y USDT, lo cierto de esto es que es la criptomoneda o el stablecoin más utilizado en la economía nacional. El 50% de esos 11.700 millones de dólares que tú acabas de indicar al inicio, Eduardo, el 50% de ese valor se ha transado a partir del uso de la moneda USDT. Lo demás se tranza con otro tipo de criptomonedas, que son las altcoins adicionales, al Bitcoin, al BTC, y se usa más, es como reserva de valor. Es decir, es utilizado por las personas para holdear, para colocar dinero allí y esperar a largo plazo, que fue lo que ha ocurrido durante los últimos años desde la creación del Bitcoin, que ha aumentado su valor. Hoy, por ejemplo, debe estar alrededor de los 68.000, 67.000 dólares por BTC. Y eso, aquellos que pudieron comprar, por ejemplo, como lo hice yo en el año 2012, yo compré unos cuantos Bitcoins, luego los utilicé, luego me quedaron 0.7 Bitcoins, pero yo los compré a 3.600. Imagínate, y cuando te digo 3.600, eso data por allá en el año 2011, 2012. Y luego, bueno, he vendido en el camino a precios muy superiores, al punto de que te puedo decir, Eduardo, que hoy por hoy BTC es el oro digital, es el activo financiero digital con mayor rendimiento en cualquier tipo de mercado. Estamos hablando que el BTC rindió, por ejemplo, entre esta fecha del año 2023 y octubre del año 2024, un 49 por ciento por encima de cualquier otro activo que tú puedas recordar. El oro rindió 22 por ciento. Vamos a asumir cuánto han rendido las acciones de los sectores tecnológicos, del sector financiero. Por ahí rondan entre el 7 y el 8 por ciento. Y podemos decir que, bueno, hoy por hoy, invertir en BTC o en Bitcoin es un negocio siempre y cuando se haga a largo plazo. Si lo haces a corto plazo para jugar con el valor del precio, bueno, les indico que siendo el criptomercado un mercado muy volátil, lo más probable es que la gente pierda. Pero si la gente tiene dinero que no tiene que utilizar en emergencia, no lo necesita de forma inmediata, puede colocar el dinero allí, puede holdear y puede esperar que haya una subida de precio, que seguramente va a ser así porque históricamente la tendencia del precio del BTC es al alza. Oye, qué interesante, Robert. Y el tiempo siempre se hace insuficiente. Es evidente que eres profesor, porque sabes explicarte. Además, eres economista y además presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Por eso es tan interesante escucharte hablar de la criptomoneda que para una gran mayoría todavía es un tema no del todo conocido. Y yo siempre digo que, mira, la clave de la comunicación eficiente es decir mucho con poco o más por menos, que entiendas que te interese y que sea aplicable. Entonces, estoy seguro que este tipo de conversación resulta de gran interés para la gran mayoría. Y en el que más ignora la materia, por lo menos genera una inquietud, una curiosidad y las ganas de averiguar más. Bueno, Robert, un gran abrazo. Y espero que pronto, porque esos análisis tuyos también son buenos, volvamos a vernos aquí para apuntar hacia el próximo año. Y ese mensaje que necesitan los venezolanos que siguen creyendo en Venezuela y lo demuestran con hechos, invirtiendo, arriesgando, dando pasos, oye, de alto impacto. Un fuerte abrazo. Sobre todo, que se preparen académicamente, Eduardo, para que conozcan de todos estos temas, puedan aprovechar de la forma correcta estos temas. En la medida de que sepan más, en esa medida podrán obtener rendimiento de todas estas opciones que hay en los mercados financieros nacionales e internacionales. Qué bueno. Bueno, Robert, un abrazo desde Caracas para Carabobo. Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Este es un tema que a mí, lo confieso siempre, no me resulta tan fácil. Y Robert verdaderamente logra ponerlo en términos bastante claros. Volveremos.